Música Amigos, ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo al rojo, más rojo que nunca. Y vamos a presentar a nuestros invitados, con nosotros David Gómez. Buenas noches, don David, ¿cómo está usted? Felicidades. Muchas gracias. Porque ha sido papá recientemente. Ha sido papá hace un mes y bueno, aunque tengo cara de dormir poco, pero tengo que decir que se porta fenomenal, así que nos deja dormir tranquilamente, aunque no dormimos por verle, básicamente por verle crecer. Pero no nos da mucha guerra, así que encantados. Pues bienvenido de nuevo. Muchas gracias, bien hallado, bien hallado. Y con nosotros amigos, la mujer exclusiva, con nosotros María Montero. Y yo iba a decir María Gómez. Ahora usted hay tantas exclusivas de Begoña Gómez que ya identifico los apellidos, aunque no tiene nada que ver. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Que hoy, además, tenemos que hablar de algo muy importante, concretamente de unos correos electrónicos del caso Coldo. Amigos, se los vamos a poner a todos ustedes. A ver si nos ponen en pantalla los correos. Ahí lo tenemos, amigos, correos del caso Coldo, que son un escándalo sin precedentes. Estamos hablando que estos correos, que ya los tiene, lógicamente, el juez, son correos en los cuales, directamente, María, ¿qué es lo que dice? Pues fíjate, qué fuerte. Ya no hablamos ya ni de mascarillas ni de comisiones. Nos hablamos que los ordenadores y las pantallas del Ministerio de Transportes, porque Ábalos, en ese momento, era el titular de esta cartera, en plena pandemia, uno de los miembros, altos cargos de este ministerio, que ya no está en el poder, pero que era el secretario de Puertos del Estado, Ábalos Ánchez Manzanares, que está imputado en el caso Coldo, está siendo también investigado y, además, ha declarado recientemente en la Audiencia Nacional, pues lo que hizo fue emitir correos electrónicos, como este que estamos viendo aquí, donde decía, bueno, estarían a vuestra disposición los ordenadores, los monitores, en fin, del ministerio. Entonces, bueno, al principio, como que los iba a regalar, sin coste alguno, de manera gratuita y con la actualización de Windows 10 a los funcionarios, pero de repente cambia de idea y dice, bueno, esto también es extensible a directores generales y subdirectores. Es decir, los altos cargos del ministerio, o sea, todo muy socialista, bueno, pues hacían ordenadores gratis, que hemos pagado todos con nuestros impuestos. Y yo digo, pero esto no se podía haber regalado o donado a colegios, a familias, necesitadas, no sé, ¿no?, tanto gobierno socialista. Entonces, estos correos forman parte de estos regalos también. Estamos viendo ahora mismo en pantalla los correos, precisamente, que es un escándalo, o sea, es que ahí tenemos las pruebas literales. Por cierto, siga, siga. Un escándalo, porque además es que, en concreto, este correo va dirigido al subdirector de Asuntos Jurídicos del ministerio, José Antonio Monilla, que sale ahí en esa foto, en esa publicación, en un evento. Es decir, hasta el propio hombre del servicio jurídico dijo, yo también quiero uno para mí que me hace falta. Yo digo, pero vamos a ver, estos altos cargos no tenían ordenador en su casa, no tenían monitor, no tenían nada. Pues esto es lo que tenemos. Con el gobierno socialista. Hay que ser cutres, ¿no? Un ordenador de segunda mano, gente que tiene un nivel adquisitivo alto, o aparentemente alto, tiene que ser cutres de llevarse un ordenador de segunda mano a casa. No, es que es el sistema. Estos son una panda de golfos que no tienen dónde caerse muertos, que dan su vida porque les regalen un ordenador de segunda mano. Sí, sí, yo alucino. Cualquier historia. Es que esto es lo triste de cómo están las instituciones españolas. De verdad, es que esto lo pones, hace 20 años lo cuentan chumichumes de coña con tipicol y la gente se reiría, diría, pero esto, ¿cómo es posible? Pues esto es quien nos gobierna, quien nos dirige el alto funcionariado y los funcionarios es este país. Así funcionamos. Porque te regalen un chorizo. Y los ordenadores, eran máquinas de escribir de esas de hierro fundido y era más complicado llevárselas a casa. Bueno, que si están los de ahora se las llevan y las hubieran vendido en chatarrerías al peso y cualquier historia. Es que esto es el estado que tenemos. Esto se llevan hasta los clics. Claro. Y los bolis. Todo, todo. Todo. ¿No ves que es dinero público? Por cierto, María, perdóname una cosa, gratis no existe nada. Además. El concepto gratis no es, es como tú luego has dicho, de tu bolsillo, del mío y de los que nos están viendo. Que en los correos aparece la palabra gratis y que luego, claro, no van a poder reclamar nada, pero claro, si los están regalando con el Windows 10 actualizado, hombre, muy mal no tienen que estar. Yo veo los ordenadores. No, porque claro, pero para ellos gratis es el dinero de todos, ¿no? Que no es de nadie. Para ellos, sí, claro. Aparte que hay otra cosa. ¿Quién es Sánchez Manzanares? Impuntaron el caso con lo que declaró el 11 de septiembre pasado, o sea, hace unos días, y que tiró el balón para arriba. Dijo, no, no, si a mí, porque era el secretario general de puertos del estado, que contrataron 20 millones de euros de mascarillas a la empresa Solución y Gestión de Apoyo a Empresas, que es lo que está investigando la provincia nacional, y ese señor declara el 11 de septiembre que él le vino impuesto esa contratación y tiró para arriba y dijo, no, no, si esto venía impuesto por el ministerio. Y además tiene la misma procuradora, porque en este caso no ha recorrido a la abogacía del estado, se tiene que pagar el abogado y la procuradora, que es la misma que ha utilizado Pedro Sánchez y el Partido Socialista, en otras ocasiones es un hombre de largo recorrido en el Partido Socialista, este no es un cargo por casualidad. Y el concepto este que tienen además de esto, viene del ministerio. Oiga, y usted, ¿el ministerio quién es? El ministerio son cuatro paredes, es un ente que no existe. Dígame, ¿quién le ha dicho que contrate esto? Es así de fácil, es así de fácil. No, desde luego, a mí lo que me sorprende es con qué facilidad se regalan las cosas del común, que dirían en mi pueblo, las cosas del común, que es de todos, con qué facilidad. Y dice, oye, pues mira, llévese estos ordenadores. Yo recuerdo hace muchos años, cuando yo estudiaba en el colegio, nosotros recibimos unos ordenadores de segunda mano de una institución financiera, que había cambiado esos ordenadores, y entonces lo que hizo fue donarlos a un colegio. Yo eso lo entendí, como pequeño que era entonces, lo entendí, y ahora lo valoro. Pero claro, una institución pública, yo algo de esto sé porque he sido concejal en un ayuntamiento, tú no puedes estar regalando a quien pase por la puerta, oye, llévate un ordenador. Eso no funciona así. Hay que darlos de baja, descatalogarlos. Seguramente esos ordenadores no es desenchufarlos del sitio y te los llevas a tu casa. No, tendrán que pasar por los servicios de informática para ponerlos a cero, porque no te vas a llevar el ordenador con todos los datos que hay dentro del ordenador. Y eso tiene un coste. David, es que los servicios de informática también están corruptos. Si es que son todos. Es que es todo el sistema. Porque si los servicios de informática... Todo el mundo nos corrupta. Sí, 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 sí. Y te voy a explicar. Porque si los servicios, como bien ha explicado el exconcejal, si los servicios de informática no están corruptos, tú no puedes coger un ordenador y llevártelo a casa por el artículo 33. Es decir, alguien habrá dentro de los servicios de informática que habrá hecho que tú te puedas llevar los ordenadores a casa. Te refiero más al coste. David tiene razón. Al coste. Es decir, tú no te puedes llevar un ordenador así a la ligera de una institución pública. Te le puedes llevar porque te den permiso para llevártelo. Lo entiendo. Vale. Pero tiene que pasar un filtro, seguramente, de un servicio informático, de alguien que resete ese ordenador y le deje a cero. Y eso tiene un coste. Así fue. Los dejaron a cero y luego actualizaron el Windows 10. O sea que, efectivamente, estoy trabajando, además, para los altos cargos del Ministerio. Vamos a seguir, amigos. Vamos a seguir y vamos a hablar del juez peinado. Que a pesar de las amenazas, a pesar de los dossiers, a pesar de las órdenes, según este empresario de las cloacas de Moncloa, que ha dado Pedro Sánchez, de acabar con el caso Begoña Gómez y de sus hermanos, sea como sea, sigue investigando. Dice, el juez indaga en el patrocinio a la cátedra de Begoña Gómez y pide a la coprutense que informe sobre sus pagos. Tenemos al otro lado de Sky a nuestro querido Luis María Pardo. Buenas noches, don Luis. ¿Cómo está usted? Jesús, buenas noches. María, Fran y todos los que estés ahí en plato. Buenas noches. Cuéntenos usted qué es lo que busca el juez peinado indagando en los patrocinios a la cátedra de Begoña Gómez. Bueno, desde el principio el magistrado se ha centrado exclusivamente o de manera casi exclusiva en la investigación en la complutense. Esto, bueno, los medios de comunicación han ido informando al respecto y parece que sigue con esa línea, ¿no? de ver que esos alumnos, ¿no? Esos centenares de alumnos que tenía esta señora en la complutense y todo indica que quiere seguir en esa línea de saber qué pasó en la complutense, cuántos alumnos tenía, cuánto dinero se gastó, por qué se hizo una cátedra sin que ya pudiera ser catedrática, etcétera, etcétera, etcétera. Y con lo que estabais hablando ahora de las escuchas y todo esto y ha salido el nombre de Pepiño Blanco, que os he seguido por ahí. Y entonces, esto es muy curioso, ¿no? Que al final siempre sean los mismos del Partido Socialista los que están metidos en todos los fregaos. Y parece ser que van a estar metidos también en estos fregaos de Begoña, de Coldo, etcétera, ¿no? Y esto, bueno, eso sucede realmente en este país. Quiero seguir haciéndote preguntas sobre el juez, porque sigue la investigación. Dice que el juez pide a la complutense que diga cuánto pagó Begoña Gómez por dirigir la cátedra. ¿Se sabe lo que le pagó la complutense a Begoña Gómez por dirigir la cátedra? ¿Señor Pardo? Parece que no nos escucha. ¿Sabe? Sí, porque parece... ¿No te escucháis? No te escuchamos. Póngase el micrófono cerca de la boca, si es tan amable. A ver, adelante. Parece que tenemos problemas. Vamos a cortar. ¿Ahora me escucháis? Sí, te escuchamos perfectamente. ¿Cuánto cobraba Begoña Gómez? Estamos hablando del... Esto, esto. Parece ser que dijeron que quería cobrar más de lo que podía cobrar, ¿no? Fueron las últimas noticias que salieron. Y se quedó en que básicamente pretendía tener unos emulmentos mayores de los que podía tener y la complutense le dijo que no. A mí lo que me hubiera gustado es que la complutense esto se lo hubiera dicho al principio y no cuando se hubiera abierto una causa judicial contra ella. Y esto dice mucho también de la complutense y de la responsabilidad que tiene, claro. Pues, señor Pardo, como siempre, un placer tenerle aquí en El Mundo del Rojo. Recibo un fuerte abrazo. A ti, Jesús. Un abrazo a todos. Y, señora Montero, lógicamente el juez Peinado sigue investigando. Estamos hablando de que está investigando los patrocinios a la cátedra. También el dinero que le pagaba la complutense Begoña Gómez. Y otra cosa también, amigos, otra noticia es que el juez cita a la jefa de personal del IE por la contratación de Begoña Gómez. Ahí lo tenemos. El juez Peinado no se amedranta y sigue investigando. ¿Qué es lo que pretende Peinado con estas tres citaciones y con esta información? Claramente estrechar el cerco porque, además, recordamos que el 30 de septiembre, en principio, la Fiscalía Superior, Tribunal Superior de Justicia de Madrid, tiene que resolver si archiva este caso a petición de Begoña Gómez o va a seguir adelante. Entonces, ya tiene un contrarreloj importante y está como cada vez estrechando más el cerco. Por otra parte, recordamos el informe que destapamos aquí con vosotros de la complutense, donde realmente Begoña Gómez por la complutense no podía cobrar ningún envolvimiento económico porque no es personal laboral. Eso también lo destapa la propia complutense en este informe que nos lo revelamos el pasado agosto. Ahora, ¿qué pretende el juez? Saber si ha cobrado de otra manera, a través del máster, de clases, de los alumnos, efectivamente, de los patrocinios. Ahí está la madre del cordero. Realmente, Begoña, desde el año 2012 al 2022, ella había cobrado unas cantidades muy pequeñas en 10 años, que sumaban 39.000 euros aproximadamente, donde ella, bueno, había dado una serie de clases y es una de las justificaciones del rector para contratarla como directora de una cátedra extraordinaria. Es más, fijaos que cuatro meses después, en una de las actas que revelamos aquí, refleja que cuando ella es contratada por esa cátedra extraordinaria no había un codirector que sí, obligatoriamente, tenga que ser personal de la complutense. Y, de hecho, Ruano, que es el codirector con ella, es nombrado posteriormente, y eso también figura en las actas. Con lo cual, Peinado intenta realmente averiguar cuánto se ha lucrado económicamente Begoña Gómez, presuntamente a través de las clases, cuántos alumnos tenía, cuánto han pagado, porque tiene que resolver también la papeleta del dinero que ya ha recibido, lógicamente, y hasta ahora pues no se ha podido identificar o a través de estas actas no se ha visto que haya cobrado realmente porque no es persona laboral. Otra cosa que el juez pide, amigos, es lo siguiente, la lista de alumnos de Begoña Gómez en la Universidad Complutense y los pagos a ella y los profesores. Precisamente, ¿esto para qué? Claro, esto es para ver cuánto pagaban los alumnos. De hecho, también hemos reflejado como no solamente la cátedra extraordinaria tenía presencia en la Complutense, sino como en la Universidad de Verano, en una serie de eventos, es decir, que hay muchos más eventos añadidos a la cátedra extraordinaria de Begoña Gómez, no solamente nos vamos a centrar en un máster con unas clases, y efectivamente había alumnos incluso a larga distancia, o sea, que se apuntaban también online, es decir, todo el volumen efectivamente de trabajo que ella pudo... ¿Pero ese dinero iba a la empresa de Begoña Gómez o iba a la Complutense? Esa es la gran pregunta del millón. Porque si el máster de la Complutense tendría que ir a la Complutense, pero si se la ha quedado ella, al señor Letrado, ¿a qué delito estaríamos hablando? Bueno, un presunto delito de aprovechación de vida, claro, pero hay que saber exactamente a dónde fue ese dinero. Yo entiendo que sería la Complutense la que hiciera esos cobros, dado que el máster era de la Complutense. Pero bueno, eso lo sabremos a medida que vaya avanzando la investigación y a medida que en este caso las acusaciones vayan pidiendo prueba y se vaya ejerciendo prueba, y bueno, entiendo que más adelante, como diría mi abuela, hay más. Claro, solo hay un pequeño problema, que el rector de la Complutense ha dicho que ellos han visto muy poquito dinero, porque había muy poquitos alumnos. Entonces, como haya una discordancia entre el dinero aportado a ese máster y los alumnos que hay en ese máster, nos vamos a reír todos. Estamos insinuando que al haber alumnos online, etc., puede que hubiera más alumnos fuera del control de la Complutense que el de los que verdaderamente tenía registrado la Complutense. ¿Puede existir esa posibilidad? Yo creo que hay ciertas sospechas de que si a ese máster se le han aportado o le ha llegado 400.000 euros para 20 alumnos, pues algo pasa. Y yo creo que el juez peinado está en eso y está viendo, porque tiene que armarlo muy bien para... O sea, que hay discordancia, digamos, entre los números de alumnos y el dinero que ha entrado. Podría ser supuesto, porque además vimos que había dos cursos donde había 10 alumnos en uno y 16 alumnas, literalmente es lo que dicen las actas. En otros, es decir, 26 alumnos, bueno, no creo que se haya montado una catedral extraordinaria solo para 26 alumnos, obviamente hasta la fecha. Y por otro lado, hablamos también de un certificado digital que era realmente como la propuesta estrella y el objetivo de esta catedral extraordinaria. Y eso, claro, si cada alumno o cualquier empresa tenía que pagar un certificado digital, habría que ver también en qué punto estaba, si se había criado, cuánto había costado crearlo, si estaba en funcionamiento. O sea, es una de las grandes claves del caso también. Bueno, entonces, señores, estamos ante otro posible delito que está investigando el hot peanut, no solo estamos hablando de corrupción en los negocios, tráfico de influencias, sino atención también, apropiación indebida, que habría que sumarlo junto a lo del famoso software. Bueno, creo que es, y lo ha declarado, corregirme si me equivoco, uno de los directivos de MAFRE, creo que ha sido MAFRE, no reales, no lo sé, donde él dice, y lo ha dicho ese judicial, que él aportaba dinero, porque luego además lo ha dicho los medios de comunicación, él y su empresa aportaban dinero al máster porque las cifras con las que se presentaba ese máster de alumnos eran mucho mayor que lo que luego la verdad se ha visto. Y eso lo ha dicho, lo ha declarado, y ahí queda. La pregunta del millón, ¿los patrocinios irían a la Complutense? Eso debería ser, porque realmente la Complutense es la que crea la cátedra para Begoña Gómez, la autoriza, efectivamente, cátedra extraordinaria, y luego tiene dos patrocinadores muy importantes desde el principio, Reales Seguros y la Caixa. Es más, fijaos todo esto, ¿a dónde ha llevado? Que se ha suspendido el máster, este año no se va a impartir. Entonces, bueno, algo pasa. Pues tan bueno no sería, porque si el máster es bueno, a pesar de la polémica, hubiera continuado. O sea, que tan bueno no sería. O sea, estamos hablando de 26 alumnos y se cree que ingresó 400.000 euros el máster. Es que, claro, es que si tú empiezas a hacer... O sea, haga usted la media, que es economista. Claro, pero es que si tú empiezas a hacer la media... No, no, pero, o sea, pues imagínate, a veintitantos mil euros de máster. Pero ya no es eso. El tema es que, porque, oye, un máster puede costarte lo que quieras. Conozco a algunos de algunas universidades americanas que son a 100.000, pero a 100.000 por curso, ¿eh? Y, claro, dices, hombre, si lo pagas y lo vale, perfecto. El tema es que si lo pagas y no le llega a quien le tiene que llegar el dinero, que es a la universidad, pues ¿dónde ha sido ese dinero? Y, claro, el que lo paga tiene que tener una factura de haberlo pagado y tiene que tener un recibo por haberlo pagado. Y eso ya lo tiene el juez peinado. Entonces, vamos a ver que, de verdad, es que esto es el principio. Yo creo que este señor, también te lo digo de corazón, yo creo que este señor ha abierto la caja de Pandora y ahora está entre no sé cómo cerrarla y tengo tantos frentes abiertos que, a ver, no sé, yo creo que estará en parte desbordado. Desbordado, ¿eh? Entiendo que sí, porque además actuar en concreto a medida que se ha abierto este predicimiento judicial han ido ampliando querellas. Entonces, empezaron por una, pero ahora ya van varias, ¿no? Y, efectivamente, se está apuntando a todos estos datos que estamos aportando hoy. Y yo siempre digo en este programa, y lo que no sabremos, que es verdad que también que el juez tiene un sigilo para que las acusaciones populares no desvelen datos a la prensa, lo sabemos, que él se ha esforzado en esto. Y, bueno, pues cuando esto estalle más todavía y siga habiendo declaraciones, pues vamos a ver dónde llega. Las acusaciones populares han pedido las cuentas de Begoña Gómez, que eso va a ser clave para ver si recibió ese dinero. Es que esto es el colmo de los colmos. O sea, no solo está utilizando un máster que se hace de una forma, de aquella forma, vamos a decir, presuntamente, fraudulentamente, sino que encima se apropia, presuntamente, o podría haberse apropiado, del dinero del máster. Bueno, ya se apropió con el software, o sea, que no hay que extrañar. Pero es que con el software, exacto, es que con el software ya lo hizo. Entonces, vamos, esto al final, a mí me da igual que me pagues con tangibles o con intangibles, siempre que me pagues y que es un beneficio para mí, desconozco legalmente, por eso tenemos aquí un abogado que nos diga, pero al final del cuento puede ser lo mismo, que me des una bolsa con oro, que me des dinero en billetes de contar. Es que, no sé. Bueno, con el software y con la marca, porque realmente ya había registrado la marca Transformación Social Competitiva antes realmente de presentar su solicitud, porque es ella la que contacta con la universidad para crear esta catedral extraordinaria. O sea, ella es la que llama y la que invita a la Moncloa, todo se ha dicho, al rector de una universidad tan importante, bueno, cualquier universidad. Entonces, claro, como está registrada por el Ministerio de Industria, esa marca tampoco se puede usar. O ahora hay que pedirle permiso a ella. De todos modos, aquí estamos hablando del juez peinado, pero el juez solo instruye la causa. Es decir, realmente los que mueven la causa son los abogados, es decir, son las acusaciones. Es decir, hay siempre un error diciendo, el juez ha pedido, el juez ha pedido. No, no, estamos, en este país estamos en un concepto jurídico que es justicia rogada. Es decir, lo que no se pide no se da. Básicamente es eso. Entonces, el buen hacer de una causa la puede llevar el juez procesalmente hablando. Es decir, el juez procesalmente hablando tiene todas las herramientas posibles para llevar a cabo un buen procedimiento procesal, que hasta ahora lo está haciendo. Pero realmente los que piden la investigación, los que piden investigar, los que piden esas cuentas, los que piden otras cuestiones, son las acusaciones particulares. Entonces, yo creo que el trabajo que tienen que hacer las acusaciones particulares es saber instruir bien la causa como acusación. Es decir, porque en definitiva esa es la clave. ¿El juez puede pedir pruebas de oficio? Pues sí, las puede pedir, pero generalmente no lo hacen. O sea, no lo suelen hacer. No digo este, digo en general todos. ¿Por qué? Porque las causas normalmente las instruye el juez, pero las mantiene vivas la acusación particular. Entonces, será la acusación particular la que poquito a poco vaya rascando y vaya pidiendo prueba aquí y allá y vaya atando cabos, ¿no? Para que el juez que instruye tenga todas las pruebas encima de la mesa para poder abrir una causa o no abrirla. Es decir, continuar con el procedimiento del juicio o no continuar con él. Pues vamos a seguir, amigos, porque ha habido una bronca brutal en la Asamblea de Madrid al aprobar la Comisión de Investigación sobre la Complutense y Begoña Gómez. Y ojo, que al parecer todo indica, señor Simón, que sí va a ir Begoña Gómez a esa comisión de la Asamblea de Madrid. Porque algo tiene que decir la Comunidad de Madrid de la Complutense. Bueno, es que la Comunidad de Madrid gestiona y lleva todo lo que tiene que concebir con las universidades madrileñas. Entonces, son los responsables de lo que pase en la Universidad Complutense. Pues me alegra, o me alegraría saber, que esta señorita va a pasar. Por lo menos vamos a escuchar cómo tiene que decir nada. Sí, cómo va a decir que me acojo a mi derecho a no declarar. Exacto. Entonces, que es lo mismo que decir he cometido ciertas cosas. Como hacía cuando daba sus clases. Claro, ¿qué va a decir? A lo mejor no es pie de dinero. Esto suena así. No, no, cuando daba sus clases, no decía que se tenía su derecho a no declarar. Claro, sí, pero... Y luego, con todo y con esto hay una cosa clara. A mí me llama un juez y me dice, oye, ¿qué estás haciendo en tu actividad diaria? Y yo cojo y le digo, pues mire usted, esto, 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 esto y esto. ¿Alguna pregunta más? Que yo le respondo lo que tenga que... No tengo ningún problema. ¿Por qué no responde esta señorita nada? Vamos a ver si alguna comisión la llaman y empieza a responder. Y desde luego, yo si fuera Isabel Díez Ayuso, empezaba a cortar cabezas ya en las universidades madrileñas. Pues yo te voy a explicar por qué. Y con esto ya termino. Las universidades madrileñas y las universidades públicas españolas se han convertido en una pozonga donde allí no hay quien estudie, donde el nivel es bajísimo, donde la gente prefiere ya irse a las universidades privadas con lo que cuestan y donde están quitándole un montón de españoles y de chavales la posibilidad de estudiar gratis, que era una de las cosas maravillosas que teníamos en universidades buenas y que tenían muchísimo presupuesto. Te voy a explicar, o creo, por qué se hace eso, o esa estrategia. Es decir, existen dos formas de enfrentarse a un procedimiento judicial. La que tú dices, yo no tengo nada que ocultar, aquí tiene usted mis cuentas, revíseme, me pongo aquí en calzoncillos y usted me mira hasta la mierda de abajo de las uñas, lo que usted quiera. Y otra, que es la forma de no hacer nada. Es decir, que investigue quien tenga que investigar, porque yo no tengo que defenderme, tienen que demostrar, o sea, las acusaciones tienen que demostrar que yo soy culpable. Eso es muy de abogados. No, no, pero es así. Es muy de técnica jurídica. Y luego hay dos... Cállate, cállate que demuestre. Claro, no, no, es que es así. Es decir, a mí me acusan de una cosa y yo no tengo por qué defenderme de esa cosa. Tendrán que acusarme de ella y probar que yo he hecho esa cosa. ¿Vale? Es decir, esa es una de las estrategias. Hay muchas. Pero, por ejemplo, me acuerdo de que José María Palmero, que un letrado, uno de mis maestros, que falleció hace un par de meses, José María decía, hay juicios que se ganan por el pico. Es decir, si el abogado tiene muy buen pico, puede ganar el juicio a pesar de no tener la razón. Y eso es verdad. Pero hay otros juicios que se ganan procesalmente hablando. Es decir, aquel abogado ratón de laboratorio que conoce muy bien el derecho procesal puede ganar un juicio, aun no teniendo razón, por fallos del procedimiento. Y esa yo creo que es la estrategia del abogado de Begoña Gómez. Muy rápido. Como dice muy bien David, la carga de la prueba recae en quien acusa, está claro. Y por otra parte, en circunstancias normales, el rector Joaquín Goyache, que está imputado, tendría que haber dimitido. Es más, no creo que vuelva a ganar las elecciones, a la Complutense, nunca más. Pues vamos a continuar, amigos, porque atención, ustedes han visto al fiscal del caso Begoña Gómez, a un tal José Manuel Sanbaldo Mero, pues hacer de abogado, de abogado de la señora Begoña Gómez, abogado defensor. Lo hemos visto desde el minuto uno, diciendo que se desestimara la causa y defendiendo el abiertamiento. Lo han visto ustedes en audios. Pues ya sabemos por qué, porque miren lo que dicen. El fiscal que ha ejercido como abogado defensor de Begoña Gómez pide un ascenso a García Ortiz. Dice el fiscal del caso Begoña Gómez, que en la práctica ha ejercido constantemente en defensa de los intereses de la mujer de Pedro Sánchez, se ha presentado a un concurso de ascenso abierto por Álvaro García Ortiz, el fiscal general del Estado. José Manuel Sanbaldo Mero se ha postulado, ni más ni menos que a fiscal de la Audiencia Nacional. ¿Ha visto ustedes toda esta gentucilla porque no cumple con su deber? Por un plato de lentejas. Señora María Montero, por un plato de lentejas. Está vendiendo su dignidad, está vendiendo su alma al diablo. Realmente le tenía que votar al Consejo Fiscal y no tengo muy claro que le permitan eso tan fácilmente y menos que una causa incursa tan importante como la que investigaba Begoña Gómez. Eso por una parte. Por otra parte, las asociaciones también de fiscales también tienen que votar. O sea, algo tienen que decir aquí. Sinceramente no creo que prospere, pero bueno, que tenga que intentarlo. Que puede ser también como se suele decir, una patada para arriba, una patada para adelante, pero realmente es indecente que un fiscal, de un caso tan importante, que está investigando, a lo mejor el presidente del gobierno, el pedirle ascenso es, me quiero ir de aquí. O sea, no quiero seguir en el juzgado 41. A mí lo que me parece sorprendente es la función del fiscal. La fiscalía en España está para defender lo público. El Ministerio Fiscal es el defensor de lo público. Oiga, no hay nada más público que un curso en una universidad. Es decir, la Universidad Pública de la Comunidad de Madrid, llámale como usted quiera, que es la Complutense. Entonces, es sorprendente que de repente diga, bueno, no hay causa, es decir, que se archive. ¿Por qué? Si a usted le ha llegado una denuncia, me atrevería a decir, sin riesgo, a confundirme, que el 95% de los asuntos que llegan a los juzgados españoles donde interviene un fiscal siempre acusa. Siempre. O sea, es difícil que un fiscal no acuse. Muy claro lo tiene que tener el fiscal para no acusar. Es decir, me atrevería a decir que esa es la cifra, un 95% de acusación. ¿Por qué? Pues porque el Ministerio Fiscal está para estas cuestiones, es decir, está para investigar que efectivamente no hay. Es decir, no está para, digamos, acusar para encontrar un acusado, a valgar la redundancia. No. Está para investigar que no se ha producido ese delito por el cual se le acusa. Luego, investigue lo que no pueden hacer los fiscales. Es decir, ah, no, no, no hay causa. Desde mi punto de vista, yo que me veo con la Fiscalía un día y otro también en asuntos laborales que intervienen en la Fiscalía, pues rara vez el fiscal no acusa, no hace algo. o no. Es decir, a mí no me ha pedido un fiscal, creo que en mis años de ejercicio, un archivo de una causa, creo que nunca. Creo que nunca, tendría que mirarlo, pero estoy casi seguro que nunca. Bueno, es que estos que tenemos aquí no son fiscales, empezamos a ver el fiscal general del Estado, son mamporreros al servicio del poder. Ya está, y el que quiera lo ve, y el que no lo ve. Siento usar estas palabras, pero me da una vergüenza pensar que el Ministerio Fiscal actúa de esta manera, de verdad, cuando su obligación es otra, y como ha dicho Jesús Ángel por un plato de lentejas, pues eso, una vez más lo diré, este país ha quebrado, está de full, y todo donde tocamos, todas las noticias que vaya a decir Jesús Ángel, todo lo que hablemos es podredumbre, es podredumbre, es que es tremendo, y que alguien haya estudiado una carrera, se haya preparado unas oposiciones para terminar haciendo esto, esto es muy triste, de verdad, es muy triste, yo creo que habría que obligar a todo el mundo a que antes de poder acceder a ser funcionario, que se bregaran en la vida normal, que pagaran los autónomos, eso es lo que tenían que hacer todos estos. María, ¿cómo ves tú que la audiencia provincial haya cogido todo el caso, haya pedido todo el caso desde el principio hasta el final, después de que hubiera habido un recurso de reforma, donde tenía que haber pedido el desistimiento el señor Camacho, no lo hizo, y le hayan aceptado esa petición en un recurso de apelación? Bueno, ¿no lo ves sospechoso? Sí, claro, ellos lo que persiguen es que la causa se cierre como sea, es decir, como estaba diciendo muy bien. confiamos en los jueces porque hay que decir, hablaban unos señores que se compraban los jueces por 60.000 euros, estamos hablando de que el Partido Socialista, en este caso las cloacas de Ferraz, hay un empresario que habla que tiene informes de jueces como Peinado, García Castellón, etcétera, ¿puede que hayan utilizado esos dosieres, presuntamente, para tapar el caso de Begoña Ove? Pues, mira, es algo que me planteo desde que nace este caso porque siempre he pensado qué es lo que tiene que haber en el oculto detrás de esto, si había material comprometido efectivamente del Poder Judicial en manos de, voy a decir, algo grande de algún partido político de este país, presuntamente estamos hablando efectivamente de cloacas de Ferraz, y cómo eso puede repercutir en el ejercicio del Poder Judicial en este país, y sobre todo con las presiones públicas que conocemos, pues imaginaos las invisibles. Es algo que me planteo desde el principio, sinceramente. Por otra parte, como bien decía Áviz, estamos ante un caso que ellos van, como ratón de biblioteca, vamos a agotar el procedimiento hasta la última gota, a ver si conseguimos cerrar el caso. Y lo van a retorcer, María, procesalmente hablando lo van a retorcer porque es una estrategia, es una estrategia que les puede salir bien, yo no digo que no, porque hemos visto millones de veces como por un plazo de 24 horas se ha caído una causa, una causa entera, pues eso puede ocurrir, en este caso será difícil que por un plazo se caiga, pero sí por algún vericueto procesal, es decir, los procesalistas, puedo hablar por la experiencia mía, los procesalistas, yo que soy procesalista civil, no penal, los procesalistas civiles estamos muy sujetos a plazos, a vericuetos que tal, y muchas veces no llevamos razón, repito, pero por una cuestión meramente procesal hemos ganado un juicio, es decir, hemos ganado un juicio, es lo primero que te enseñan a mirar en la carrera, primero tienes que ver si efectivamente se cumple con todos los requisitos procesales la demanda que te acaban de presentar y luego a partir de ahí ya te defiendes, pero primero esto, y yo creo que van por ahí los tiros de la defensa de este caso. Pero usted que es abogado, ¿alguna vez en una audiencia provincial le han aceptado pedir desistimiento del caso en un recurso de apelación? Sí, porque tú puedes recurrir, es decir, puedes recurrir en el momento que se inicie el procedimiento, pero bueno, un recurso de reforma, sí, pero bueno, puedes ir a subsidiario de apelación, es de reforma subsidiario de apelación, entonces puedes ir a la apelación directamente y, pero, ojo, se hace muchas veces, pero con distintos resultados, algunas veces que sí, otras veces que no. Aquí estoy convencido, don Jesús Ángel, que lo que se hace es por una cuestión meramente procesal, es decir, ¿para qué? Para poner palos en las ruedas al juez que está instruyendo, nada más, es decir, para poner palos en las ruedas y para decir, oiga, espere, que tiene que resolver la audiencia primero, vamos a esperar, entonces, bueno, yo creo que van por ahí los tiros en el sentido de que la defensa técnica no la conocemos porque nadie ha declarado, la defensa técnica no la conocemos con esa actitud, pero sí conocemos o al menos podemos intuir cuál es la defensa procesal de este procedimiento que es precisamente poner palos en las ruedas, retorcer el derecho procesal, buscar atajos y buscar sitios por el que escaparte del procedimiento, ¿no? Y es como vamos a mirar con una lupa súper incisiva al juez peinado desde la audiencia provincial o el TSJ que eso no es agradable para ningún magistrado que está haciendo su trabajo. Pues amigos, vamos a conectar con nuestro querido Gabriel Araujo. Buenas noches, don Gabriel, ¿cómo está? ¿Qué tal amigos? Buenas noches. Un placer. Don Gabriel, queremos hablar de algo porque de esos manifestantes que siguen en cerrar, que siguen en cerrar rezando el rosario de forma heroica y ya qué día cumplen desde esas manifestaciones. Cuéntenos. Bueno, es que llevan 322 días, Jesús y amigos en el plató. Esto es algo que a veces a mucha gente se le ha olvidado, pero llueva o truene, como ha pasado hoy en Madrid con mucho frío, con mucha lluvia, pues se ha podido ver como cada día ahí como los patriotas de Ferraz se mantienen incolumes con unos cánticos, unos preceptos que están muy claros contra Sánchez, contra Maduro, contra Zapatero, contra realmente esta gente que está perpetrando todas estas malas acciones que estamos sufriendo tanto en España como en Venezuela y totalmente ausentes de partidismo o todo esto, que muchas veces hemos visto, ya que estamos con la palabra colonizar, muchos partidos que han querido colonizar este movimiento y hemos visto ahí diputados y muchos otros movimientos raros, sin embargo, los auténticos que son los que siguen ahí en el día número 322 tienen unas consignas muy sencillas, las siete y media rezar allí en el Rosario, allí en la puerta de la parroquia y acto seguido a partir de las ocho manifestarse como lo estamos viendo, cruzando la calle con el semáforo, luego cierra el semáforo se van a la otra a la otra calle a manifestarse, en fin, que están haciendo, me parece a mí, una obra absolutamente trascendental y que bate todos los récords porque no hay en la historia de Movimiento Civil de España, no hay nada parecido y sobre todo tan sostenido que lleven 322 días llueva o truene sin ningún tipo de interrupción, así que felicitaciones a los patriotas de Ferraz y nuestro reconocimiento, por supuesto. Vamos a seguir, pero vamos a seguir con otro tema muy diferente y en este caso vamos a seguir con ese ataque que hubo en Israel, precisamente en Gaza contra Hamas, en los cuales Israel había metido los famosos, en los buscas había metido dispositivos de bombas. Cuéntenos ustedes, y bueno, también, en los walkies, esto con Hezbollah, cuéntenos ustedes porque ha surgido una alarma ahora generalizada de que la gente tiene miedo de los buscas, ahí los tenemos, y de los walkies que puedan explotar. Además, aquí en el plató tenemos walkies, explíquenos, señor Araujo. Bueno, no le demos ideas a Sánchez, por favor, que no vea. Bueno, a ver, comentar que esto no fue en Gaza, esto fue en Líbano, ¿verdad? En Líbano y en Siria, específicamente en Damasco. Esos modelos que hemos visto, por ejemplo, de la compañía Icon japonesa, la propia compañía dice que hace más de 10 años que ya no fabrica este dispositivo y al mismo tiempo el busca que es distribuido por una empresa húngara, por Back Consulting, también dicen que ellos son meramente intermediarios y que realmente ellos no tienen control sobre la producción. Así que ha sido una muy imaginativa maniobra para interceder en estos dispositivos, manipularlos e introducirles explosivos. Así que, como llevan dos días preguntándome esto y yo he estado en varios medios comentando esto, no hay que tener preocupación por el tema de que exploten de repente nuestros dispositivos. No, las baterías de litio no tienen esa capacidad de explosión. Es realmente bastante extraño cuando exploten y eso es cuando llevan una gran cantidad de litio y por ahí hay una batería defectuosa que puede entrar un poquito de oxígeno o un sobrecalentamiento que debe llegar a más de 190 grados que realmente es algo bastante poco probable que ocurra en un teléfono móvil. No obstante, las primeras investigaciones, esos informes forenses preliminares de los dispositivos que no han explotado arrojan a las claras que hay un explosivo llamado pentrita en una cantidad muy ínfima, tres gramos, solamente tres gramos han podido provocar esas explosiones espeluznantes que hemos visto. Así que también es cierto que se abre un nuevo paradigma dentro de lo que tiene que ver con la seguridad, en mi opinión, casi tan radical como lo que ha pasado a partir del 11S que hemos cambiado todo nuestro sistema de seguridad para acceder a los aviones, autobuses y trenes. Esto también creo yo que amerita un retoque de todos esos protocolos porque los escáneres de los aeropuertos no son capaces de detectar tres gramos de pentrita, por ejemplo, es una cantidad tan ínfima que no están preparados para eso, así que habría que reajustar y al mismo tiempo nos puede llegar también a cerrar o podemos ver qué ha pasado por ejemplo en atentados por ejemplo en helicóptero iraní o en el jefe del ejército Wagner, en Rusia que también helicóptero, o sea que podemos ahora ver qué ha pasado en algunos tipos de atentados que nos parecían muy raros, así que llamar a la tranquilidad, las baterías realmente no explotan porque sí, sino que tienen que tener este explosivo y al mismo tiempo pues exigir a las autoridades que modifiquen esos protocolos de seguridad. Pues don Gabriel Araujo, como siempre un placer tenerle aquí en el Mundo al Rojo y recibo un fuerte abrazo. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo para todos, hasta pronto. Y vamos a seguir porque nos queda muy poco tiempo para cambiar de tema e irnos a Venezuela. Yo quiero leer la siguiente noticia, dice un testigo apunta al ministro Marlaska, atención, un testigo apunta al ministro Marlaska en la compra de mascarillas de interior a la empresa de la trama Coldo. Señora María Montero, la trama Coldo no solo afecta a Coldo, a Ábalos, sino que afecta a Marlaska, afecta a Puente, afecta al ministro Torres, afecta también a la señora, a la presidente del Congreso, al Mengol, afecta también de alguna forma está conectado con Begoña Gómez porque al Lama es la persona de contacto de Begoña Gómez en el tema de Aero Europa. Marlaska está también en el punto de lo acano, es que tiene medio gobierno marcado por la corrupción, a fuego lento. Marlaska está en el punto y además nosotros también destapamos un tema interesante y es que curiosamente a Canarias Marlaska con Carolina Darias que era ministra de Sanidad aprobaron destinar mascarillas a punto de caducar para la Guardia Civil, para los funcionarios de prisiones, para los lugares de ancianos, es decir, el nombre de Marlaska ya ha ido apareciendo sistemáticamente en diferentes enlaces con el caso de las mascarillas como estás diciendo. Será un testigo apunta también esa posible presunta vinculación vamos a decir, pues yo creo que el juez de la denuncia nacional Ismael Moreno va a empezar a hacer un desfile de ministros, un paseillo más pronto que tarde porque es a lo que estamos ya vamos, puede ser previsible que esto suceda, me dicen que va a haber más que interrelacionada. Ábalos va a ser dentro de poco imputado, hablan de que Coldo le presuntamente robó un pendrive, Ábalos que por cierto hay información está tardando la UCO en sacar esa información esa información dicen que es brutal de presuntas orgías chicas contratos comisiones etcétera etcétera y que de ese PEN podría salir también información de Pedro Sánchez y de Begoña Gómez ojo lo que queda claro que cuando se descargue la UCO toda esa información Ábalos va a ser imputado sí o sí después de Ábalos se abre el melón. Está claro de hecho fuentes parlamentarias del Congreso de los Diputados hoy me decían que ya está en la esquinela se va a los tiros de la manta esta semana la que viene día arriba a día abajo o sea es más no descartemos que también la Fiscalía pueda ofrecer pactos de colaboración incluso en su día se habló de que Coldo podía estar colaborando con la Fiscalía eso lo dejamos en abierto porque no sabemos aquí qué es lo que está pasando lo que creo es que efectivamente el jueces que ha sido muy hábil para quedarse el caso Coldo y que no fuera hacia la Fiscalía Europea es otro juez valiente que está haciendo un trabajo muy serio y que como estamos muy bien aquí apuntando ni Coldo estaba solo ni Ábalos estaba solo en la compra de las mascarillas ha habido millones y millones destinados por parte del Gobierno de España de hecho se han pedido ya las actas del Consejo Ministro de los contratos COVID-19 es decir estamos ante la punta al iceberg de momento no si solo no estaba estaba en el orgías vamos no sé es muy socialista esto es que claro no sé a mí no me sorprendería nada y entonces ya uno asocia porque ya asociar al Partido Socialista orgías Bejoña Gómez su padre que tendría el Tito Berni es que claro dices pero si es que son todo lo mismo pero esto no se acuerdan cuando hicieron la ley para aburrir la prostitución y se fueron a un puticulo a celebrarlo es que son así es que son así estos son así y claro ya que digas y yo perdóname María pero que la Fiscalía colabora es que me entra la risa es que me entra la risa o sea pero después de lo que acabamos de ver de los fiscales yo mira de verdad me río por no llorar que declaro porque esto no me hace ni gracia pero muy rápido pues muy rápidamente mientras que los españoles estábamos todos en fin en casa hechos un lío no sabíamos que pasaba otros mientras tanto tejían como abejas atareadas contratos en fin veían el negocio encima de la mesa algunos que pocos privilegiados que podíamos venir a esta casa una vez a la semana y podíamos salir un momentito para estar aquí en el programa pero el resto del mundo mundial estaba en su casa y algunos otros pocos parece ser que se dedicaban a hacer negocio con la pena de los españoles bueno yo querido amigo perdóname pero mi mujer estando en un hospital no estaba en su casa mientras que estos cabrones no me refiero a los políticos mientras que estos cabrones hacían negocio mi mujer y compañeros suyos se estaban infectando algunos murieron porque tenían una mascarilla para una semana mientras que estaba en un hospital por eso digo que algunos estaban haciendo negocio mientras otros lo estaban trabajando 12 y 14 horas al día pues amigos vamos a continuar vamos a continuar dándoles una recomendación señor Gómez le gusta a usted comer bien a mi me encanta sobre todo si es algo de Ávila si es chuletón de Ávila me ha encantado la vida chuletón de Ávila tenemos de todos a que si señor Simón tenemos de todos en los montes de Galicia porque donde se come mejor en los montes de Galicia en el corazón de Madrid descubre en los montes de Galicia donde la tradición gallega se encuentra con la innovación culinaria saborea nuestros mariscos frescos carnes jugosas y postres caseros todo preparado con ingredientes de la más alta calidad disfruta de una experiencia gastronómica única en un ambiente acogedor y elegante los montes de Galicia donde cada comida es una celebración te esperamos en la calle Azcona 46 reserva ya tu mesa y ahí vamos día sí día también pues alguna persona del equipo porque María Montero es que le gustan los montes de Galicia y amigos nos vamos a publicidad pero no se vayan porque nos vamos a Venezuela directamente se vuelve a repetir Delsi Rodríguez en territorio español con la colaboración de Pedro Sánchez y lógicamente vamos a seguir hablando amigos cómo coordinaron esa reunión y cómo no seguiremos hablando de la última hora en los Estados Unidos después de que ayer encontraron un coche con explosivos cerca del mitin que iba a dar Donald Trump en Long Island ojo hasta 20.000 personas se metieron en ese mitin de Donald Trump para que luego diga que Kamala la mala está igual a las encuestas de chiste volvemos muy rápido PULS Seguridad protege tus activos de la ocupación mediaciones legales y efectivas cobertura inmediata 365 días al año PULS Seguridad con el mundo al rojo una noche larga de fiesta con los amigos has terminado cansado y con una copa de más ahora en exclusiva en Naturhaus Staff Detox el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es en PLUS Ultra en líneas aéreas sabemos que las cosas más importantes de la vida no se ven se sienten son esos lazos que nos atan fuerte a nuestra gente a nuestros sueños aunque estemos a miles de kilómetros no importa de donde vengas o a donde vayas en PLUS Ultra seguiremos volando contigo para que nunca te falte lo más importante los lazos que nos unen PLUS Ultra líneas aéreas lazos que nos unen ¡Gracias! 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 ¡Gracias!